Hola familia, qué rico estar con todos ustedes esta mañana llevándoles consejos prácticos, económicos, sencillos y muy, muy, muy al alcance de nuestro hogar para que lo realicemos y solucionemos ese día a día en nuestra casa. Hoy vamos a realizar truquitos, mascarillas con avena, ese cereal que nos sirve para nutrir nuestra piel, para exfoliarla, es un importante regenerador de células en nuestra cutis, así que vamos a hacer tres mascarillas, una para piel grasa, otra para piel seca y la última es un efecto lifting, un efecto limpieza en nuestro rostro para que lo apliquemos en la casa y salgamos radiantes. Vamos a hacer entonces la primera que sería para piel seca, vamos a hacer, son tres cucharaditas de avena en hojuelas, la pueden comprar perfectamente en la tienda cercana a sus hogares y vamos a mezclarle leche, entonces son tres cucharaditas de avena por un poquito, ay se me regó, un poquitico de leche. Vamos a dejar que esto empiece a absorberse, que los copitos de la avena empiecen a absorberse y formen como una capita un poco espesa para que apliquemos en nuestro rostro. Una vez tengamos este espesor en esta mezcla, pues la vamos a aplicar en el rostro, vamos a hacerlo con masajes ascendentes de abajito hacia arriba y suavecitos para no maltratar nuestra piel. Apenas tengamos 15, 20 minuticos con esta mascarilla en nuestro rostro, la vamos a retirar. Es importante que lo hagamos con agua fría porque ella ayuda a cerrar nuestros poros y que podamos maquillarnos y ponernos regias y divinas. Vamos a hacer entonces la mezcla para la piel seca. A la piel seca vamos a hacer las tres cucharaditas de avena, pero vamos a reemplazar la leche por agüita. Tres cucharaditas de avena y hacemos el mismo procedimiento, pero con agüita fría. Es lo mismo, vamos entonces a mezclar y vamos a esperar a que se haga un poquito más espeso y podamos aplicarlo en nuestro rostro. Suavecito, con delicadeza y lo dejamos actuar también 15, 20 minuticos aproximadamente. Y por último, la mascarilla para efecto lifting, para que salgamos hermosas y regias de nuestra casa. Vamos a utilizar igualmente la avenita, pero esta vez van a ser cuatro cucharaditas de avena. Un, dos, tres, cuatro cucharaditas de avena, pero esta vez va a ser con agua caliente. Ojo, que no vaya a quemar nuestros rostros. Vamos a mezclar. No puede quemar, entonces tienen que estar muy pendientes. Ay, me falta un poquito de agua. Muy pendientes de que no se vayan a quemar. Lo vamos a revolver igualmente apenas la avena. Absorba toda la agüita que le acabamos de echar. Le vamos a echar yogur natural. Yogur natural, un poco de yogur natural. Y dos cucharaditas de miel. Lo hacemos con la misma medida que hicimos la avena. Dos cucharaditas de miel. Todos estos son elementos naturales que le van a hacer mucho bien a nuestro rostro. Vamos a revolver. Y lo mismo, vamos a esperar que espese un poco para poder aplicarlo sobre el rostro. El mismo procedimiento. De abajo hacia arriba, suavecito. Nos relajamos. Pensamos en cosas ricas mientras lo estamos haciendo. Y después de 15 o 20 minuticos, vamos a juagarnos el rostro con agüita fría. Muy importante que sea el agua fría. Qué rico llevarles a todos ustedes estos tips y estos consejitos. Ya ven que es muy sencillo. Son cosas que tenemos en nuestra casa. Y son cosas que podemos hacer fácilmente. Porque esto es así de fácil. Y esto es Hola Familia.